Bienvenidos a la unidad 3 del componente de epidemiología de la maestría de gerencia en instituciones de salud. Bien, ya hemos cursado las dos primeras unidades, ahora nos toca de presentar a la tercera unidad que también es uno de los componentes básicos en su formación y es la vigilancia epidemiológica. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, debo de manifestar que nosotros en las instituciones de salud la estamos ejecutando de una manera continua y permanente. Muchas de las veces nosotros no estamos así muy conscientes de lo que estamos realizando. Incluso al atender un paciente, nosotros como médicos o alguien si está en el campo de la enfermería o en laboratorio clínico y lo que sea de estos, nosotros llevamos registro de lo que hacemos. Al llevar el registro, nosotros ya estamos nutriendo la base de datos para realizar la vigilancia epidemiológica. Esto siempre nosotros como personal de salud debemos de ser muy conscientes en que, por ejemplo, ahora nos manifiestan desde hace una década, más o menos venimos utilizando la clasificación internacional de las enfermedades y muchas de las veces nuestros directivos nos dicen, ay, ustedes se están llenando mal. No se refleja tal cosa. Entonces nosotros tenemos que inventar. ¿Por qué? Porque todos esos registros son para poder realizar una vigilancia epidemiológica. Y si está mal el registro, entonces allí nos hacemos la pregunta. Tenemos que siempre seguir mejorando. Entonces vamos a ver y vamos a presentarla a la unidad en breves rasgos. ¿Cuál es el resultado esperado? Aquí también nosotros tratamos mediante la academia que cada uno de ustedes utilice lo que son los indicadores epidemiológicos y herramientas de la epidemiología como son la vigilancia epidemiológica para caracterizar la situación de la salud de la población y controlar las enfermedades. Los contenidos. La importancia del riesgo en epidemiología, la cadena epidemiológica, la vigilancia epidemiológica como tal y el perfil epidemiológico. Bien, la epidemiología nosotros ya la venimos abordando mediante dos unidades y ahora lo que vamos a resumir para qué nos sirve en relación con esto de vigilancia epidemiológica. En el asesoramiento de los diferentes tipos de estudios, tanto prospectivos como retrospectivos, también nos ayuda a completar la historia natural de las enfermedades, a enfocar de la forma más clara y científica las nuevas áreas diagnósticas diagnósticas y terapéuticas que permitan definir con los mejores criterios disponibles la comparación y medición de los resultados, así como también la utilización de los indicadores y las variables a encauzar en cada evaluación. Entonces también nos ayuda a comprender los fenómenos involucrados en los procesos de salud de enfermedad en las poblaciones humanas. Estas son las responsabilidades de la epidemiología. Y también se podría agregar estos al estudio natural de las enfermedades, como lo dijimos, desde sus estadios precursores, pasando por sus manifestaciones y desenlace clínico. También es muy importante en llevar a cabo la vigilancia de la ocurrencia de enfermedades y lesiones en población y de los niveles de factores de riesgo en forma pasiva, recepción de informes, lo que les decía, y la activa realizar encuestas. Entonces, mediante ello nosotros podemos ver si la incidencia de una enfermedad se encuentra incrementada. Y si es un incremento muy notable, podemos estar ante un brote, ante una epidemia. Entonces, la epidemiología es básica para realizar la vigilancia de la ocurrencia de enfermedades. También nos sirve para investigar brotes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que se nos enferman de neumonía en los hospitalizados que ya llevan más de 72 horas. Las infecciones transmitidas por alimentos o también por el agua. También para identificar sus fuentes de origen y controlar las epidemias. Si nosotros no tenemos buenos registros epidemiológicos, no podemos controlar epidemias y pandemias. Bien, estamos cursando actualmente una época de una pandemia, pero sin embargo no vamos a hacer relación con ella. Vamos a hacer relación con la pandemia del VIH. Si nosotros no sabemos cuántos casos nuevos de VIH tenemos, no podemos ni siquiera planificar cuántos recursos económicos vamos a poder utilizar. Entonces, esto que nos quede muy claro, la epidemiología sirve para hacer esta vigilancia de enfermedades y lesiones en la población. Entonces, vamos a repasar conceptos de vigilancia epidemiológica. Es la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. El análisis e interpretación de los datos debe proporcionar base para la toma de decisiones y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión. Si nosotros no tomamos decisiones ante algún fenómeno que se está presentando en los registros epidemiológicos, no estamos actuando bien. Y también, si no comunicamos a la población lo que está ocurriendo, tampoco estamos haciendo bien. Entonces, vigilancia epidemiológica es uno de los conceptos. Y ya en 1962 ya hubo un concepto de vigilancia epidemiológica. El anterior es del 2012. Este es de 1962. La vigilancia epidemiológica es la observación activa y permanente de la distribución y tendencias de la incidencia, es decir, nuevos casos. Mediante la recolección sistemática, la consolidación y la evaluación de informes de morbi-mortalidad, así como de otros datos relevantes. Intrínseca al concepto es la distribución de los datos básicos y su interpretación. A todos los que han contribuido y a todos aquellos que necesiten conocernos. Esto ya en 1912. Luego vamos a leer el concepto ya de la Organización Mundial de la Salud que nos dice la vigilancia epidemiológica es el escrutinio permanente y la observación activa de la distribución y propagación de las infecciones y factores relacionados con suficiente exactitud y calidad y cantidad para ser pertinentes para un control eficaz. ¿Sí? Entonces nosotros, por eso es lo que decimos, servidor de salud de forma cotidiana, estamos nutriendo registros que sirven para vigilancia epidemiológica. La presente unidad también tiene una evaluación que se divide en dos partes. En la semana cuarta vamos a hacer un foro de formación tratando de resolver o resolviendo mejor, de la mejor manera, decir, perdónen, el ejercicio 4.3 que está en el módulo de salud y enfermedad de la población de principios de la epidemiología para el control de las enfermedades segunda edición, salud y enfermedad de la población. En la semana 5 vamos a realizar el análisis de los reportes de vigilancia epidemiológica y del perfil epidemiológico del año 2019 de una unidad de salud de la que ustedes hayan elegido para efectuar su aprendizaje y reflexionar sobre su importancia en la gerencia en salud. Es decir, ustedes van a ir construyendo, esto es el aprendizaje práctico de la unidad 3. ¿Sí? Entonces luego también vamos a tener un cuestionario que estará en su fecha precisa y en la hora precisa a disposición de ustedes, señores estudiantes. Espero que sea de mucho interés esta presentación de la unidad 3 que les va a fortalecer ya los conocimientos previos adquiridos y van a ver por qué son importantes decirlos en esa secuencia. ¿Sí? E ir viendo e ir identificando en su institución de salud verán allí siempre, aunque sea en los centros de salud de más bajo nivel, existe un responsable de epidemiología y existe una persona responsable de brindar los datos para la vigilancia epidemiológica. Muchísimas gracias, les deseo éxitos en la formación de esa tercera unidad. Muchas gracias.